Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel. Vamos a ir terminando ya nuestro CRUD con formularios y vamos a ver en este vídeo cómo borrar registros, ya que anteriormente vimos cómo insertar registros, actualizar registros... Bueno, pues veamos borrar registros. Va a ser muy parecido a la actualización de registros que hicimos en el vídeo anterior. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a trabajar con dos archivos, con nuestro controlador y con la página de Edit. A ver, lo que pretendemos es lo siguiente. Nos encontramos aquí en la página principal de nuestra instalación de Laravel. Aquí vemos los artículos y cuando nosotros hacíamos clic en un artículo, automáticamente nos lleva a la página Edit de ese artículo en concreto. Y aquí había dos botones. Uno para enviar la actualización y otro para borrar los campos. Bueno, pues se trata de agregar en esta misma página Edit un botón más, que lo podemos ubicar donde queramos. Yo, pues, no me voy a esforzar mucho en la ubicación y lo voy a colocar justo debajo del botón de enviar. Y este botón que sea el encargado de eliminar el registro de la base de datos. Quizás sea buena idea también cambiar el nombre de los botones, porque si yo agrego ahora otro botón, quizás se pueda confundir con el de borrar registros. El de borrar los campos, quiero decir, ¿no? Que hicimos en el vídeo anterior. Así que para no confundir borrar campos con borrar el registro completo, también cambiaré el nombre de los botones. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Debemos ir a nuestro editor web y trabajar con el controlador y con el archivo edit.blade.php. También es buena idea que abramos la consola y que introduzcamos el comando phpArtisanRootList para que nos salga nuevamente todo lo que son las rutas, métodos de nuestra instalación de Laravel. Y aquí debemos fijarnos en cuál es la URL para poder borrar un registro. Si os dais cuenta, es la misma URL que para actualizar un registro, que lo tenemos justo encima. También debemos observar cuál es el nombre del método a utilizar dentro del controller. Si para actualizar era update, que lo vimos en el vídeo anterior, en este caso se trata del método destroy. Y muy importante también ver el método que debemos utilizar a la hora de enviar el formulario, que en este caso será delete. Vimos como en el vídeo anterior para actualizar era path o patch. Bueno, pues en este caso es delete. Y con toda esta información en mente, vamos a codificar lo necesario en el controlador. Lo primero es localizar el método destroy. Yo lo tengo al final del todo. Vamos a eliminar o comentar la instrucción que teníamos dentro de ese método a modo de prueba. Y como va a ser prácticamente igual que una actualización, pues me voy a fijar en el método update que tengo justo arriba y voy a reutilizar código. Me sirve perfectamente la primera línea de código, que lo que hace es obtener el artículo que en este caso queremos borrar en base al id que le pasemos por url. Y después también voy a utilizar la última línea de código, que va a ser la que después de eliminar el registro nos redirija al index, a donde tenemos todos los registros listados en nuestra tabla. Y nos falta únicamente una instrucción. Si os dais cuenta, en el vídeo anterior para actualizar, estábamos usando el método update. Bueno, pues tal y como hemos visto en la consola, en este caso debemos utilizar el método destroy. El método, perdón, delete. Bueno, pues en ese caso haríamos lo siguiente. Utilizamos la variable producto con el método delete y ya está. Así de sencillo. Recapitulando, obtenemos el artículo a través del id, que eso ya lo tenemos al entrar en la página de edit, ya lo veréis. Después eliminamos y redirigimos. Guardamos cambios. Y ahora lo que nos hace falta es en nuestro archivo edit.php, que en definitiva es el que estamos viendo cuando entrábamos a actualizar, agregar ese botón de bajo y que funcione de forma independiente al botón de enviar y al botón de borrar. Para que funcione de forma independiente, debemos incluir ese único botón en un formulario aparte. Así que lo que hacemos es, a continuación del formulario que hicimos en el vídeo anterior para actualizar, creamos uno nuevo. Como va a ser muy parecido también, por lo menos la primera instrucción la voy a copiar y así no tengo que escribir tanto. Así que, a continuación del formulario anterior, volvemos a abrir un formulario, pero ojo, porque cambiarán algunas cosas. También debemos agregar el csrf field, que ya explicamos en vídeos anteriores, a este nuevo formulario. Lo agregamos. Y también debemos agregar el campo hidden. Y es aquí donde habrá un ligero cambio. Copiamos este campo hidden, lo agregamos a continuación, pero en este caso ya no es el método path para actualizar, sino que como hemos visto en consola, es el método delete. Así que dentro del value de este campo hidden, pues tenemos que utilizar delete. Y ahora, pues, lo que debemos hacer es agregar el botón de eliminar. Esto lo voy a teclear a mano. Es un input type submit. Y aquí como texto del botón, es decir, en la propiedad value, vamos a poner, por ejemplo, eliminar registro. Algo que lo diferencie claramente de los otros botones. Y este formulario nuevo se cierra. Ya está. Con esto sería suficiente. Quizás sería buena idea que este botón, pues, el que hicimos en el vídeo anterior, el del primer formulario, en vez de borrar a secas, ponga borrar campos. Para lo que os decía, que no se confunda, pues, el botón de borrar campos con el botón de eliminar registro. Y aquí, pues, este botón de enviar, que también hicimos en el vídeo anterior, quizás sería buena idea que ponga actualizar. Bueno, hecho esto, guardamos cambios. Y ahora vamos a probar si todo funciona. Vuelvo atrás al índex, pulso F5 para que tomen efecto, pues, todos estos cambios. Y vamos a eliminar un registro. Por ejemplo, esta zapatilla de deporte que tengo yo en la base de datos. Pulsamos en el artículo. Nos lleva a la página Edit. Aquí, si quisiéramos actualizar la información de este artículo, pues, ya sabéis, lo que hicimos en el vídeo anterior. Botón actualizar. Pero como en este caso lo que queremos es eliminar, pues, pulsamos en eliminar registro. Y vemos como automáticamente nos redirige otra vez al índex, donde tenemos todos los artículos, pero la zapatilla ya no está. Si nos vamos a la base de datos, vemos que todavía está, pero si refrescamos, pues, también desaparecerá de la base de datos. Y, bueno, pues, ya está. Así de sencillo es eliminar. Como veis, es muy parecido a la actualización que hicimos en el vídeo anterior. Y con esto, pues, a falta de algunas cuestiones de maquillaje y de ponerlo bonito, y quizás algún pequeño detalle que podáis agregar vosotros, el CRUD con formularios, con Laravel, ha quedado completado. Ya hemos visto el Create, hemos visto el Update, y hemos visto el Delete. Bien, pues, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos, y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.